Italia, Francia Donnarumma, Mainan Mainan sin duda Di Lorenzo, Cundé Para mí, Cundé, es un jugador muy polivalente Darmian, Upamecano Darmian Bastoni, Salivá Fua, elección muy complicada, eh Me quedo con Salivá ligeramente favorito Pero Bastoni tiene un nivel muy parecido Di Marco, Teo Hernández Para mí, Teo Mancini, Chouameni Chouameni Jorginho, Camavinga Camavinga Varela, Griezmann Pues elección complicada, la verdad Pero me va a quedar con Griezmann Pellegrini, Dembélé Dembélé, sin duda Chiesa, Mbappé Aquí para mí, Kylian Mbappé Sin duda también Scamaka, Olivier Giroud Y aquí tengo mis dudas, eh Te diría que Giroud ligeramente favorito Para mí, Kylian Mbappé ¡Gracias! Mbappé